¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! Yo me distrae que me distrae que me canta Quiero a mi ¿Era luna empbuilding de mi Nunca Que me distrae I canta Empezar Pelihan kau bersamanya Muestra sudan harap mencinta Yang kuharap selama ini Muestra sudan kau bersamanya Tikal aku di dalam sepi Tikal aku di dalam sepi